... Nos estaba yendo muy bien, los muchachos ya llevaban 5 semanas en el caso de los lanzadores que le dimos inicio el 17 de mayo, con un total de 10 días previos a esta preparación para ir afianzando un poco los problemas de esa área, ir aglutinando los muchachos que consideramos que más condiciones tenían en ese momento para ser seleccionados en este grupo y bueno, posteriormente el día 31 de mayo que se recuperaron todos los demás jugadores de posición y comenzamos a funcionar ya un tanto como equipo y se vio el equipo muy bien una evaluación satisfactoria creo que podríamos decir pese a algunas dificultades en el inicio como todo, los propios problemas que está enfrentando el país pero bueno, ya el entrenamiento una vez que se detuvo estaba en su mejor momento es decir, ya todo estaba funcionando en todos los sentidos está muy bien, incluso ya habíamos incorporado los juegos de control entre nosotros y con resultados satisfactorios sobre todo, algunas cosas que queríamos ver en el área del picheo y otro funcionamiento dentro del juego es decir, de los jugadores de posición ya por la ausencia que tenemos que todos los conocen y bueno, queríamos ahí ir de alguna manera ajustando y se vieron algunos cambios favorables para el equipo pero bueno, habrá que esperar a la decisión de la comisión o de las autoridades sanitarias del país bueno, para el inicio oficial de la preparación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!